Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. La Fiscalía General del Estado logró la detención de 10 personas a quienes se les identifica como presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado dedicado a cometer homicidios dolosos en el municipio de San Miguel de Allende. Así lo mencionó el fiscal general Carlos Amarri Paguirre, quien aseguró que desde la captura de estos individuos ya no se han cometido más homicidios calificados en el municipio. A estas personas se les relaciona con la balacera suscitada en la carretera San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo, en donde se interrumpió un cortejo fúnebre para después levantar y asesinar a una persona. También se le responsabiliza por el homicidio de un adolescente de 13 años, quien fue una víctima colateral de la violencia cuando se encontraba en un puesto de tacos en el Boulevard Conspiración. El problema de desabasto de gasolina no volverá a darse en Guanajuato, ya que el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que se tienen reservas. Esto luego de que el miércoles por la noche se diera el rumor de un presunto desabasto de combustible, lo que generó pánico en la ciudadanía y que hicieran largas filas en gasolineras de varios municipios. El gobernador explicó que a inicio del año eran solo 28 de 600 gasolineras las que compraban combustible a Texas y la gran mayoría la adquiría con Pemex. Y hoy en día son más de 150 las que compran a empresas extranjeras. Se empezaron a contagiar, pero decirles que hay abasto de gasolina, que no estamos en una situación de desabasto, al contrario, ni estamos ocultando nada, hay reserva, o sea, no hay problema, todos los depósitos están llenos, entonces no hay ningún problema. Claro, al generarse las compras de pánico, pues tal vez en unas gasolineras se acabaron el combustible, pero lo que llega pues no pasa nada, no hay desabasto. En Guanajuato se ha impuesto el 4.3% de los 320 millones de pesos en multas a gasolineras expedidas por la Procuraduría Federal del Consumidor. Se trata del último corte informativo en el que se detalla que la entidad suma ya 13.8 millones de pesos en este tipo de sanciones. De acuerdo con información oficial proporcionada por la oficina de Profeco, en México se han recibido 10.526 denuncias contra gasolineras, de las cuales 347 corresponden a esta entidad. Lo anterior ha motivado 267 verificaciones de las 6.161 realizadas a nivel nacional. De estos casos se han derivado 1.432 inmovilizaciones, de las cuales 72 se suscitaron en Guanajuato. Continúa pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.